Mi nombre es Pablo Andrés Montoya Loaiza y vengo en representación de los estudiantes a la firma del comodato de la sede de Nikia. Bueno, nuestra carrera se enfoca mucho más que todo en el campo y sabemos que nuestras prácticas deben ser en este mismo. Esta sede es muy importante ya que cuenta con un gran espacio en el que nosotros podemos intervenir, hacer nuestras prácticas, ya sea de mejoramiento, de recuperación de suelo, de embellecimiento, etc.